¿Qué deberías hacer para ejecutar estrategias digitales? Pues hoy lo revisamos, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 543. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poder conseguir que esa idea se transforme en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, acompañar y guiar a los emprendedores, a las pymes en este mundo de digitalización que hoy por hoy es obligatorio. Y pues bueno, hoy arrancamos, estamos un miércoles más, miércoles 21 de octubre del 2020. Gente, estoy realmente muy contenta, hoy estamos terminando este segmento de estrategia en tiempo real, donde hemos trabajado junto con Katy, que ya mismo le vamos a dar el paso, ¿no es cierto? Para que a lo largo de estas ocho sesiones hayamos desarrollado una estrategia digital, una estrategia acorde a tus necesidades, para darle el foco a tu negocio, para llevarle a un siguiente nivel, para manejar e implementar estrategias tanto de negocios y de marketing digital, sobre todo, para dar a conocer nuestras ideas. Así que pues bueno, realmente muy, muy contenta y quiero dedicar el podcast justamente a todos aquellos emprendedores, pymes que entran en acción, que ejecutan las tareas, que esto es un reto realmente muy, muy importante. Y claro, ¿cómo ejecutamos estas tareas? Pues elaborando un plan de acción, que este es el tema del día de hoy. Pero claro, antes de entrar ya en esta octava sesión, para rematar con todos los éxitos este workshop gratuito, en el que les hemos entregado toda la metodología con la que trabajamos, la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción, pues déjenme comentarles, darles dos noticias. Una, pues el tema de la academia está ya por lanzarse a mediados y finales de noviembre, falta más o menos un mes, donde estamos trabajando con mayor contenido, cambiando algunas, la imagen de la academia y pues a través de un membership site, es decir, una suscripción mensual van a poder acceder a todos los cursos, muchísimos cursos, cursos de cómo crear tu página web, cómo manejar el social media, cómo manejar material audiovisual, de videos, de imágenes en las redes sociales, de cómo crearte un podcast, en fin, muchísimos cursos que como vimos a lo largo, junto con Katy, y esto, lo que le pasa a Katy le pasa a muchísima gente, ¿no es cierto? Y es que necesita capacitarse en muchas cosas, porque si no tienes el dinero para que alguien te lo ejecute, pues lo puedes hacer estudiando tú mismo, pues obviamente te vas a demorar más, pero tú mismo capacitas y adquieres nuevas habilidades. Así que, ojo, tomar en cuenta quienes quieran saber más sobre esto, dentro de cateman.com slash newsletter, lo pueden saber. Y la otra noticia que les quería comentar, que pues como ya les había dicho, hace dos episodios, hace dos sesiones del workshop, es que se va a lanzar la primera convocatoria abierta de este workshop privado, es decir, mucha gente que ha querido hacer o quiere hacer conmigo las estrategias de sus negocios personalizadas, haciéndome preguntas, para adquirir también todas las plantillas que hemos visto a lo largo, y que mucha gente, claro, no ha podido hacerlas porque le ha faltado las plantillas. Todo este tema de las plantillas, el acompañamiento de mi parte, vas a poder entrar también a un grupo de WhatsApp, y hacer networking con otros emprendedores, otras empresas que están en esta misma línea de enfocar el negocio. Y esto viene muy bien porque, pues, vienen ideas de pronto, conversar tu idea de un sector a otro, estas personas se retroalimentan. En realidad es una sinergia ideal garantizada que realmente vale muchísimo la pena. ¿Cuándo empieza? El lunes 9 de noviembre, así que todavía hay tiempo. Recordar que las primeras 25 personas van a poder acceder con un descuento adicional, pues, que esto es una ganga de 30 dólares. Pero les quiero comentar un poco, de forma muy rapidita, antes de entrar ya en el detalle, que, pues, bueno, a ver, las ocho sesiones de mentoría, que esto está valorado por 480 dólares. Luego, las plantillas descargables, está valorado en un aproximado de unos 255 dólares. Y el acceso privado a WhatsApp está valorado en 199 dólares. Porque, ojo, adicional de esto, ahí vas a poder preguntarme y ir solventando dudas sobre el desarrollo de la estrategia, ir puliendo inquietudes para que tu estrategia quede realmente pulida. Y este es un bono muy bueno, pues, vas a tener la guía, la mentoría de mi parte para poder sacar esa estrategia a flote. Esto va a valorar por 99 dólares. Y, ojo, también, las sesiones grabadas que te vas a quedar de por vida con estas sesiones para que tengas material de consulta siempre, cuando quieras revisar, bueno, qué era, qué hablamos, qué significaba tal concepto, cómo aplicarlo. Todo esto va a quedar grabado por 240 dólares. Todo esto que vas a recibir en este primer workshop privado, donde vamos a diseñar tu estrategia digital junto conmigo, está valorado en un total de 1,273 dólares. Así que la oferta de ahora va a costar 197 dólares. Es realmente una ganga. Y, pues, bueno, con todo lo que te vas a llevar, con todo el enfoque. Ojo, estamos hablando del enfoque de tu negocio, así que realmente vale la pena hacer esa inversión. Y, pues, hay un ahorro, ojo, considerable de 1,076 dólares. Y todavía aún más beneficios, como les decía, aquellas personas que se ingresen, las 25 primeras personas, van a poder costearse por 30 dólares menos. Es decir, les va a costar 167 dólares. Y esto aplicando un cupón de descuento que es menos 30 workshop. Pues, bueno, nada ahí queda planteado. Echarle un vistazo, tienen que ir, les voy a dejar en las notas del programa, el enlace, ¿no es cierto?, para que puedan entrar acá. Y, pues, bueno, nada más que pongan kateman.com slash estrategia también para aquellos que nos están escuchando por el podcast, ¿ya? Listo, bueno, ahora sí, comenzamos con la octava sesión. Y, bueno, nuevamente estamos acá y ahora con mi querida Katy. Hola, mi querida Katy, ¿cómo estás? Dándote la bienvenida a esta octava, última sesión del workshop. Hola, ¿qué tal, Katia? Pues, muy bien, muy contenta, pero a la vez también un poco nostálgica porque ya se acaba esta experiencia. Qué bueno, qué bueno comentarte, como te decía, fuera de cámaras, realmente darte las gracias por estar ahí, por tu profesionalismo, por la transparencia, por la constancia, por las ganas que tienes. Y yo te auguro todos los éxitos porque, como decíamos, es la última sesión donde vamos ya a enmarcar, revisar un poco lo que quedó pendiente sobre el costo del umbral de la rentabilidad, un poco el tema de las estrategias digitales, por cual mismo nos vamos a enfocar después de haber revisado algunas. Y, bueno, las cosas quedaron pendientes. Y hoy sí detallamos ya el plan de acción, que es decir, ya el camino a seguir para enrumbar nuestro negocio, validar la idea de negocio y también, de hecho, dar las gracias a la audiencia que está ahí escuchando, que están haciendo los hashtags, que están aprovechando, que de esto se trata, aprovechar este impulso que estamos con Katia, generando, enfocando los negocios para que ustedes, ya que estamos esto en gratuito, pues lo puedan aperturar. Y, pues, bueno, vamos a compartir, mi querida Katia, la pantalla para entrar ya en materia. No es cierto, vamos a ver, aquí está, esta es la escaleta, esta no le da en caso. Sino que acá, aquí está el tema de todos los informes. Imagínense, hemos llenado todas estas plantillas, que como les había dicho al inicio, son más para empresas, para pymes son más. Hoy manejamos solo estas, vamos a contar, que no las he contado. Están aquí, ¿cuánto están? ¿Dónde sale el total aquí? No me sale. No, no, 10 plantillas, no me sale. Pero, claro, aquí, bueno, vamos a abrir, de hecho, este es el informe total. Con esto nos quedamos con ya el redactar la estrategia de negocios en marketing digital. Hemos visto, recapitulando súper rápido, la fase, estamos utilizando, ojo, atención, la metodología de, una metodología probada, que, pues, hacemos como un diagnóstico, ¿cómo hace el médico? Cuando uno va y dice, bueno, es que me dole esto, entonces él comienza a analizar, después de analizarte, investigarte y preguntarte, hace el diagnóstico, y luego, pues, emite el resultado, después vamos viendo, ¿no? Y que tienes tú que tomarte las pastillas y todo, pues, aquí, lo mismo. Entonces, con esta metodología de, vemos la fase de análisis, la fase del diagnóstico, la fase ya de la estrategia del negocio, primero como tal. Esto es súper importante, entender primero cuál, qué enfoque de negocio le voy a dar, qué estrategia de negocio, para luego, ahí sí, con esa estrategia de negocio planteada, aplico las diferentes estrategias de, que vemos acá, bueno, todas estas son de negocio, y las estrategias de marketing digital, que aquí también tenemos varias, está SEO, SEO local, campañas de email, Inbound, podcast, bueno, en Inbound tenemos algunas, estrategia tradicional, relacional, aquí hay una gran variedad, por eso es importante, haber hecho la fase de análisis, entender al cliente, a la competencia, al mercado como tal, luego ver, yo, el diagnóstico, esto que lo revisamos, aquí, vamos a ver, aquí en el diagnóstico, hicimos el FOD, el CAME, revisar claro, cuáles son los factores claves de éxito, no todas, y aquí haciendo una recapitulación, no todas las fortalezas, llegan a ser factores claves de éxito, porque hay algo que tiene que diferenciarme, de la competencia, y esto en realidad, sirve para, ¿estoy o no estoy preparada, para el proyecto que quiero lanzar? Bueno, si estoy preparada, regio, ¿qué actividades hago? Si no, o algo me falta, hay algunas debilidades, pues ponerlo en el plan de acción, esto es normal, y ver qué es si contratamos a alguien, si buscamos alianzas, qué hacemos en base, y esto es lo que vamos a revisar, ahora en las tareas que quedaron planteadas, con mi querida Katy, y pues ya para terminar, entramos al plan de acción, que es decir, como todo esto no lo vamos por temas de tiempo, no lo vamos a llenar, porque esta es una estructura para pymes, donde se ve mucho más detalle, incluso el name, el dominio, el hosting, de una página web, quién va a realizar el diseño, la imagen corporativa, el tema del copywriting, que es súper importante, es decir, el texto persuasivo que tiene que estar en la home, en las landing page, en las redes sociales, en fin, cuando estamos creando trámites legales, enfoque de pre-lanzamiento, vamos a hablarlo muy rápido hoy, pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento, pero claro, esto cuando ya son empresas mucho más grandes y constituidas, lleva más caña, lleva más, como decían los españoles, lleva más tiempo, ¿no? En todo caso, bueno, mi querida Katy, hagamos una revisión de lo que hemos visto hasta el día de hoy, de la, el día antes de ayer, que revisamos para, para ver cómo quedaron las tareas, habíamos enviado, para escuchar algunos podcast, para entender la estrategia en, era de comprar la rentabilidad, la estrategia de fuerza, me parece que era algo así, y el plan de acción. El umbral de la rentabilidad, sí, esto, esto es clave, el umbral de la rentabilidad es súper clave, vamos a ver, esto está en costos, y claro, este, aquí era importante ya aterrizar los costos, y por eso darle las gracias nuevamente a mi querida Katy, con su transparencia, porque hay mucha gente que dice, no, me van a ver, no, esto, mira, si no es solo de lanzar la idea, sino de aterrizarla y ejecutarla, que eso es el arte, ¿no? Entonces, aquí, a ver, ándame comentando tú, para no estar solo hablando yo, ¿de qué más nos has puesto acá en el tema de la, de los costos? Ajá, bueno, en la primera parte que era del lanzamiento, me fijé justamente en esa parte que me falta, ¿no? Lanzar la página web, y también tomé muy en cuenta la publicidad y los anuncios, porque gracias a ello, pues me voy a dar a conocer, entonces estuve revisando y la verdad sí me quedé bastante sorprendida, porque para que ya te den todo el hosting, te crean la página web, tengas el dominio y un montón de cosas más que no sabía que había que hacer para la página web, entonces más o menos así entre varios costos, uno de los más económicos era de 299 dólares, y el otro que era para los anuncios y la publicidad, también estuve informándome, porque muchas veces pues con un dólar al día, puedes hacer la promoción, ¿no? Pero si ya quieres hacer una promoción durante un mes, más o menos, que llegas a bastante, o que tengas bastante afluencia en las redes sociales, pues veía que un costo aproximado estaba sobre los 60 dólares, y así, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta como que, ah, ok, no es tan económico como yo pensaba, pero aún así es más económico que ponerte un local, y tener tu negocio físico. Físico. Completamente de acuerdo, es que qué bueno que lo diga la persona que ya lo está haciendo, y que no lo diga yo misma. Sí hay costos que hay que tomar en cuenta, no porque es online, es gratuito, esto es clave lo que has dicho, pero, o sea, sí hay costos que hay que tomar en cuenta. son siempre, siempre mucho más menores que lanzar un emprendimiento físico, seguro, pero, este, hay que tomarlos en cuenta, por más bajos que sean, pero sí, a la larga, si no tengo la capacidad financiera para hacerlo, por eso aquí hay algo que se llama músculo financiero que se analiza, donde, es como el gimnasio, yo no puedo ir directamente, si no he trabajado mi musculatura, ir y subir una, pues, tantos kilos, X kilos, si no he subido, lo mismo pasa con el músculo financiero, tengo yo la facilidad, tengo los ahorros, tengo algo, tengo una inversión, o tengo un socio que va a poner la plata, para poder hacer estas inversiones, pues bueno, esto es algo que se revisa. Ahora, muy bien, este análisis está perfecto, desarrollado, claro, costos de lanzamiento, el desarrollo de una plataforma, estimado e importe real, estos 50 y estos 40, 40, bueno, ¿por qué 229? Ah, porque, sí, es que, yo pensaba que para, por ejemplo, estaba viendo en, en Word Express, si Word Express se llama, sí, ahí estaba viendo, ok, Wordpress, genial, había visto que tú puedes conseguirte un dominio, y un hosting igual, por más o menos 56 dólares, algo así, al año, entonces, yo me imaginaba que, más o menos, sería ese precio, ¿no? el de crear una página, pero ya que sea como una academia, una academia digital, pero luego me di cuenta que no, que había más requisitos, un montón de cosas que, plugins, plugins, algo creo que era, y más cosas, entonces, eso se iba incorporando en el paquete, y al final salía 299 durante todo un año, pero era un pago único, y luego más adelante, si querías adquirir alguna otra cosa, pues ya ibas pagando, no sé, 15 dólares, 10 dólares. Perfecto, está bien, excelente, bueno, les comento que Wordpress tiene la versión, el wordpress.org, que es código abierto, para que tú puedas tú mismo, si sabes, crear tu dominio, tu hosting, en donde tú quieras, y crear los plugins, que tú has mencionado, muchos plugins, ¿qué son los plugins? Son, pequeños programas, o codificación dentro de Wordpress, y el Wordpress, pensemos que es como un puzzle, entonces, tengo yo el core, el básico, ¿no es cierto? Y donde voy incrementando funcionalidades, funcionalidades de email marketing, de cómo hacer una tienda online, de cómo capturar datos a través de un formulario, de cómo incrustar videos en YouTube, de cómo poner, de pronto el plugin de WhatsApp, para que la gente se enlace desde mi página WhatsApp, en fin, muchísimas funcionalidades, de cómo crear un propio podcast, que es como, por ejemplo, les invito a ver dentro de cateman.com, ahí está el formato de podcast, que es donde está escuchando, o sea, muchas funcionalidades, que ustedes no se pueden imaginar, podemos ir incorporando en Wordpress, por eso, yo recomiendo trabajar en Wordpress, eso fue en Wordpress, pero hay wordpress.com, que de hecho, tengo un episodio, hablando con alguien que trabaja para la empresa que se me va, que son, el nombre de la empresa se me fue, pero que hacen wordpress.com, en cambio, ahí dan el servicio, gente que de pronto no tiene mucho conocimiento técnico, y que por una suscripción puede acceder a todo esto, y pues tiene incluso el soporte técnico, preguntar por correo enseguida, o por chat, dudas sobre cómo crear, porque esto, esto me queda el valor, ajá, exactamente, y me encanta mucho esto, Katy, que tú has llegado a este punto, porque claro, muchos emprendedores al inicio arrancan, no, yo con la red social, con el Facebook, pero no, ya cuando queremos crecer de manera presencial, o sea, de manera digital, más bien dicho, sostenida, debes crear tu sitio web, entonces todos estos valores están bien, son aproximados, pueden ser más o menos, dependiendo de lo que tú quieras, pero ya, es algo que lo, que lo puedes manejar, sí, proveedor de internet, suministros básicos, perfecto, pago apps, Filmora, muy bien, recordar que algunas, Filmora es para videos, ¿no es cierto? Sí, ajá, hay muchos videos también, software de videos que son gratuitos, dentro de eso está, este, para hacer incluso transmisiones en vivo, OBS, que ahí les, les, a ver, me parece que si hablé ya en el podcast sobre esto, otro, otro video que se, que se ocupa muchísimo, editor de video, es OpenShot, es gratuito, funciona para las plataformas en, en Windows y en Mac, así que también, ojo, si estamos validando la idea, si no tenemos recursos, vayamos por recursos gratuitos inicialmente, y luego vamos por, por el pago, si necesitan más información sobre esto, bueno, ya les iré comentando, vamos con el umbral de la rentabilidad, perfecto, coméntanos, ¿qué le pusiste? Bueno, pues, aquí puse los servicios básicos, que eran los de partida, el sueldo, lo tomé muy en cuenta, y también la publicidad, y los anuncios, ¿no? que era como que lo más, así que necesito ahorita, y luego, aparte tenemos, que era lo de los, el pago de las apps, y del dominio, y del hosting, que es lo que yo tendría que pagar, para poder crear el servicio, ¿no? o sea, es que en este caso, no es como lo de los zapatos, ahí no sabía muy bien, cómo podría hacer, porque el hosting se paga una vez, a eso voy, a ver, tú ya cuando comienzas, a tener tu casa digital, es como el arriendo, ¿no es cierto? de un departamento, o sea, vendas o no vendas, perdón, de un negocio, de un local comercial, o de la oficina, vendas o no vendas, tienes que pagar, lo mismo es el dominio, entonces yo les hubiera, esto también da como para debatir, pero esto, también lo subiera acá arriba, aquí te puedes evitar, el pago de Filmora, al inicio, porque como te digo, ahí ya comenté, algunos software que te sirven, que son gratuitos, entonces, lo que sí, el pago de un dominio, de la hosting, ojo, atención, que también he hablado en el podcast, sobre que se puede crear, páginas web en, por ejemplo, Jimdo, o Wix, pero no son escalables, o sea, no te va a permitir crecer en el tiempo, incluso son gratuitas, puede, por eso hay veces que la gente me pregunta, una página web, ¿cuánto cuesta? Puede costarte desde cero, hasta 500, mil, tres mil, cuatro mil dólares, dependiendo de lo que quieras hacer, pero, yo siempre recomiendo, para alguien que, pues, quiera monearle, es que sí, lo haga, con, con su propio dominio, y su hosting, que de pronto va a tener un, una dificultad al inicio, en la parte técnica, no tan difícil, de hecho, por eso les quiero comentar, que con todo esto que les estoy hablando, vamos a lanzar, ya estamos relanzando la, la academia va a quedar genial, estamos cambiando la imagen, estamos aumentando más cursos, cursos justamente, para grabar videos, cursos para manejar el Canva, por ejemplo, para crear tu sitio web, todas estas, eh, que digamos, conocimientos, habilidades, que necesitan hoy por hoy, los emprendedores, para lanzarse en el mundo digital, van a estar dentro de la academia, les, solo les pido que tengan un poco más de paciencia, vamos a lanzar por mediados o finales, de noviembre, así que estar ojo pendiente, esto luego del, de otra sorpresa que les tengo, bueno, ya les había comentado sobre el workshop, que les invitamos a que se suscriban, pero en fin, yo les hubiera, para no cansarles mucho el tema, esto acá, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué costos podría poner? Es que, bueno, yo más bien diría, como, a ver, lo suelo, a ver, aquí, ¿y cuál es el producto que tú vas a vender? Porque aquí me has puesto 50 dólares, ¿el producto de qué es? O sea, el producto sería el servicio, ¿no? El programa a través de un video digital, o un programa que esté dentro de una plataforma digital. El servicio es, tú vender el curso online, en la web. Ajá, digamos, ajá, sí. ¿Ese es el servicio, o no era el servicio que tú dabas personalizado, a las personas, este, a través de varias sesiones, por Zoom, o por cualquiera de estas que te conecte? No, sí, claro, pero digamos que ya está la página web, entonces, dentro de esta página, habían diferentes programas, que era el paquete que podían conseguir, y como que el de margen, me parece que era el producto de margen, era el que yo daba la asesoría personalizada, entonces, en ese caso, ¿el costo qué sería? Lo que yo invierno, no sé. No, a ver, claro, buena pregunta. A ver, primero el producto, si vamos, si estamos, hicimos varios cliductos, ahorita solo lo has hecho en uno, esto, la idea sería hacerlo por cada uno, por cada producto, hacer, copiar la línea, y hacer para abajo, para saber sobre ese producto, cuántos tendría que vender para cubrir el umbral de la rentabilidad. En este caso, digamos que es una asesoría, o tres asesorías que yo voy a dar por webinar a alguien que quiere apoyo de mi parte, que es este tema del coaching, ¿no es cierto? Y esto voy a cobrar 50 dólares. Este tiempo, que serían tres horas tuyas, de alguna manera ya están cubiertas en el sueldo, ay, perdón, están cubiertas en el sueldo, ¿no es cierto? Ajá. El tema de que si la gente entró a tu página web, que la gente vio el video para poder llegar donde ti, también ya está cubierto, por eso yo les decía que esto debe estar acá arriba. Puntualmente, como este es un infoproducto digital, no pondremos costos unitarios, desde aquí vendría cero, pero esto subiría acá, ¿ya? Ya. En todo caso, si lo manejáramos así, que alguien puede decir, no, yo sí tengo una inversión, por ejemplo, yo, este, me reúno siempre en un, en un networking, en un, ¿cómo es esto de acá? Estos co-workings, me reúno para dar más, una presencia más profesional, no me reúno en mi casa, y por cada sesión a mí me cobran X valor. Eso, que sería justo que me cobren cuando yo voy a dar la cita, ahí podríamos poner como un costo unitario. Pero mientras, como estos son costos digitales, pues, y esto que lo van para, para todos los servicios, podríamos ponerlo acá arriba. En todo caso, habrá gente que sí necesite poner cosas acá. Dejémoslo ahí. Para el ejercicio puntual que estamos hablando, ¿qué quiere decir? Que si yo vendo un producto a 50 dólares, y tengo costos por ese producto de 11,91 como está acá. Pero adicional, para ganarme la vida en este proyecto que estoy yo lanzando, necesito 588 dólares mensuales, venda o no venda. ¿Qué quiere decir este umbral de la rentabilidad? Quiere decir que yo debo vender 15 sesiones online al mes, de 50 dólares para cubrir el costo del producto más todos los costos fijos que tengo, ¿ya? Y esto, bueno, si ustedes calculan, les va a salir igual. Entonces, son 15, digamos que 15 con 4, 16 sesiones. Son 16 sesiones que yo tengo que conseguir para cubrir mi sueldo y cubrir todos los sueldos básicos. Si es que vendo más, 17, 18, ya eso, esa ya es la utilidad para mí. Independientemente de mi sueldo, pues todos esos 50, otros 50, otros 50 que vaya cobrando, ya es mío. Es súper importante tomarlo. Recordar que también el cerebro funciona con números. Si yo ya le digo que este es el precio y esto tengo que conseguir, ahora el plan de acción es identificar que como las estrategias de marketing digital, que hablamos la sesión anterior, que ya vamos a revisar también cómo están, cómo hago para llevar tráfico a mi web. Y aquí hay un dato interesante que todo lo que, es digital, hay un promedio de un 1%, digámoslo como algo normal, un 1% de conversión, ¿sí? Es decir, 100 personas, una persona me puede, de 100 personas que visitaron mi web, una persona va a estar interesada en mi producto. Así se maneja. Se puede manejar hasta menos, o se puede manejar hasta más, en forma que, digamos, viéndolo de manera reservada, o no muy ambicioso, no muy pesimista, diríamos un 1%. Ambicioso o 2, 3%, menos 0,5, que también puede pasar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en base a esto, entonces necesitaré conseguir, ¿cuántas personas? si yo lo que necesito es 15. Si esto es el 1%, ¿no es cierto? Si voy a conseguir el 1%, pues esto tengo que multiplicarlo por 100. Es decir, 100 veces más debo impactar a más personas para que conseguir estas 15. No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, eso por un lado. Por otro, revisemos nuevamente la estrategia, estrategia de marketing. ¿Ya? Esto estaba acá. Entonces, bueno, hemos planteado que revisamos de forma muy rápida las diferentes estrategias que se pueden aplicar, no solo las de marketing digital. Sí que le damos mayor protagonismo, que resultan más convenientes, pero también pudimos ver que hay la tradicional, la relacional y colaborativa. Nos hemos enfocado y en base a lo que vimos, has decidido tres que están aquí. Y en base a estas, ¿cuáles tú has creído que tienes que aplicar? Bueno, pues yo creo que Google Ads, Involve Marketing y también Marketing de Influencer. Por ahora, Marketing de Afiliados, ¿no? Porque no tengo muchos conocimientos y todavía, pues estoy empezando. No tengo esa capacidad para poder hacerlo. Más adelante puede ser que sí. Marketing de Influencer, pero no me has puesto aquí. Más bien lo que yo veo seteado es Google Ads, es decir, hacer campañas pagadas en Google, ya para que la gente ponga algo que tenga que ver con coaching, con servicio, con bienestar, alguna cosa, salga yo. Y este Facebook Ads, es decir, en Facebook llegamos a demanda pasiva y Involve Marketing. Sí. Y en la parte de Influencers, o sea, había pensado como que asociarme o iniciar este emprendimiento con alguien que me pueda colaborar. Por ejemplo, digamos, como decíamos, que él pueda decir o esa persona pueda decir, gracias a el acompañamiento que tuve con Katy, pude realizarme. Genial, perfecto. ¿Tienes de pronto ya visto por ahí el tema de quién podría ser ese influencer al cual tú le puedes colaborar? Tengo dos compañeras que están empezando igual conmigo y creo que podría asociarme, que una es Renata Castro, que trabaja toda la parte del marketing digital igual y Esther, que está empezando con su idea, su emprendimiento de ESMA Productividad, que también podría ayudarme en este sentido. De hecho, las tres como que nos ayudamos la una con la otra. Eso está genial, eso está genial incluso para hacer brainstorming, es decir, mira, estoy adivinando que crees, esto ayuda mucho. Pero ojo, una puntualización aquí, no digo que esté mal lo que estás comentando, pero recordar que cuando yo aplico marketing de influencer, yo me voy a buscar a una persona que ya tiene su comunidad, que ya tiene pues miles, cientos, X seguidores, porque dentro del influencer hay los micros, los mini, bueno, un montón de nomenclatura, hasta los celebrities que ya son las estrellas de cine y todo, ya, entonces, pero, claro, hay influencers nicho en cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, alguien que ya tuvo una trayectoria, ya tiene tres, cuatro, cinco, seis años en el mercado que la gente le sigue, que la gente escucha lo que él habla, ya, entonces, ahí puedo yo decir que estoy aplicando marketing de influencer, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, hay un bloguero que habla, siempre está hablando del diseño de interiores y que mire, este es chévere, que este enfoque, que debería ser así, que los muebles no sé cuánto, entonces, una empresa de elaboración de muebles para el hogar puede estar interesada en que este bloguero hable de esos muebles, ¿sí me explico? Entonces, esto es el tema del marketing de influencer, conocer a alguien que ya tenga impacto, lo que tú me estás mencionando ahorita es pues de pronto las relanzas con alguien que está igual comenzando que está bien, esto está súper bien, mientras más nos asociamos, mientras más compartamos nuestras ideas, hagamos sinergia, yo de pronto no tengo dinero para darte, pero te puedo ofrecer estos servicios y viceversa, eso está súper bien, pero no sería marketing de influencer, con esta aclaración, pues me parece genial, si lo buscas, genial, o sea, está bien que puedas encontrar a alguien y proyectarte, regio, el tema de inbound marketing, es decir, vas a generar texto, audio y video, para video vas a crear un canal de YouTube, y ya lo tengo, ajá, genial, genial, después, Katy, no me has dicho, tienes que mandar los enlaces para poner en las notas del programa y que la gente pueda ver tu canal, perfecto, audio, ¿a qué te refieres con audio? Aquí había pensado igual hacer los podcast, por ahora, había pensado hacerlo en Google, o bueno, hasta conseguir más información y en texto, pues toda la parte del página web, aparte que me gusta muchísimo escribir y me gusta la parte del blog. El texto es el blog, recordar, el texto es un blog, es un contenido que yo saco informativo, contando beneficios, entendiéndole al cliente, contestando preguntas frecuentes, bueno, el blog da para un, da para episodios, el audio, el podcast, genial, bueno, ya algún rato te indicaré cómo hacerlo, en fin, bueno, vamos avanzando, pero me encanta, me encanta, el video, pues un canal de YouTube, ya lo tienes montado, que no es más que ir desarrollando con una estrategia clara, videos para contar, o bueno, aquí igual, imaginación al poder. Toda la cantidad de contenido de alto valor que tú puedas entregar a tu audiencia para que incluso te ve, te muestres como experta en el sector, bienvenida, sea, está genial. Para las campañas de Google Ads y Facebook Ads se necesita invertir, bajo esto hay que tomar en cuenta, como tú bien has mencionado, puedo ocupar desde un dólar hasta más, para ir testeando es también, de hecho te va a venir muy bien suscribirte después a la academia porque van a haber cursos para cómo crear tú mismo tus propias campañas en Facebook, tus propias campañas de Google, que bueno, disculpen que lo les diga, pero es que les va a ayudar, les va a ayudar muchísimo porque en vez de ir y conectar a alguien pues vas tú mismo por una suscripción muy módica, accedes a muchísimos cursos para poder hacer esto. Bueno, perfecto, está genial, estas tres estrategias a aplicarlas, tiene mucha coherencia, si sabes que vas a invertir de poco a poco y vas a ir probando, esto te ayuda muy bien manejar Google y Facebook Ads, está genial. ¿Qué más? Ahora sí, ahora sí, vamos con la verdad, ya hemos, ¿quedó algo más pendiente de lo que he enviado? Creo que no, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a entrar en la recta final que es redactar el plan de acción, que esto lo tenemos acá, ¿no es cierto? Esto, perfecto, y aquí nos minimizamos un rato para ver qué nos has puesto. Compártenos, mi querida Katy, qué es lo que, bueno, aquí dice, ¿no? Están los lineamientos que hay que utilizar del CAME, ¿no es cierto? Los objetivos establecidos alineados con la, por eso era importante establecer primero la estrategia de negocio, que eso es lo que está puesto aquí, y luego la estrategia de marketing para luego esto sí, tomando en cuenta estos tres enfoques, lo que hice en el CAME, lo que hice en la estrategia de negocios, y lo que hice en la estrategia de marketing, y bueno, todas las estrategias, aplicarnos. Ahora sí, coméntanos, mi querida Katy, ¿cómo te fue con esta tarea? ¿Qué sentiste? ¿Qué experiencias nos puedes compartir? Bueno, pues justamente con esta tarea me puse a ver todos los objetivos que tengo planteados y también a plantear, valga la redundancia, las acciones que se iban a hacer desde ya, o sea, desde ahorita que ya necesito hacerlas. Entonces sí me, al principio me entró un poquito de incertidumbre con todo esto, ¿no? Porque justo fue empezar la semana y empecé este proyecto con Katia que de verdad estoy súper agradecida, pero claro, para mí sí fue un impacto de ¡guau! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero a medida que he ido avanzando, la verdad, he visto que sí tiene consistencia el proyecto, es obvio que necesita madurar, es obvio que necesita una evolución, un proceso, más experiencia, más alcance, pero yo creo que si lo vamos llevando y quién sabe, de aquí a unos dos, tres años, tal vez el proyecto ya esté súper consolidado y me pueda generar ingresos y sobre todo me encanta porque es algo que a mí me gusta, me apasiona y cuando algo te gusta y te apasiona, mira, no hay nada que puedas hacer así, no importa las dificultades, los límites que se te pongan, siempre vas a avanzar. Entonces me siento muy contenta, vi que tengo acciones que puedo realizar, también me ayudaste Katia y lo digo así muy francamente, abrir los ojos porque a veces, como decía, una tiene la idea y está en las nubes y de repente, aterriza y se da el golpe y dice guau, pero me alegra que haya sido ahora y no más adelante cuando ya el proyecto está avanzado. Por supuesto, que bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, aquí quedan los detalles de, a ver, contar esto como objetivo, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, inscripción a una academia online para obtener la certificación como coche PNL. Habíamos definido, claro, que había una debilidad, faltaba una certificación y aquí ya está planteado. Entonces, y aquí hay varias acciones. Esto se puede desglosar y aquí demorarnos cualquier cantidad. Lo importante es que busquemos ser prácticos, ¿no? Aquí podríamos tranquilamente dividir cada una. Aquí tiene, Katy bien lo ha puesto, buscar una academia, una actividad, otra, averiguar los precios, otra, comparar metodología, luego inscribirme al curso. Están cuatro actividades dentro de ese objetivo que son válidas y posiblemente quien quite que después se expandan a más. Esto podríamos tranquilamente aterrizar en otro, en otro documento detallando, cada una de las acciones y puedes ver las fechas hasta cuándo yo me pongo plazo. Esto es importantísimo, la fecha, hasta cuándo me pongo plazo para hacer, para revisar, para rediseñar, porque aquí, digamos, tú has puesto 4 de octubre, ¿no es cierto? Que se arrancó y se va a terminar el... Bueno, ya sí. Ya se terminó. Entonces, claro, ¿y quién es el responsable? Esto aplica para todas las pymes, también empresas que nos están también siguiendo. ¿Qué persona dentro de la empresa es responsable? ¿Cuándo hay que revisar el proyecto? Hay que hacer una pequeña reunión de equipo para revisar cómo va avanzando. Aquí ayuda muchísimo también, hay una metodología de las... Se me va el nombre de las cuatro estrategias de las cuatro Ds de la metodología, es decir, cómo ejecutar y el plan de acción. Esto aquí sí necesita algo que decía un querido amigo que es Ramiro, una cadencia, es decir, cómo ir montando la bicicleta. No puedo yo solo estar con el impulso del inicio, sí, sí, lo voy a hacer y después me olvidé de hacerlo. Tengo que ser constante y buscar la manera de organizar ya mi trabajo de manera constante. En un time blocking, por ejemplo, es decir, en un calendario donde yo tenga... A ver, si yo he definido estas actividades con esta periodicidad, sea semanal, diario, o X, lo que sea, pues ponerme eso en el agendarme en la agenda porque, valga la redundancia igual, porque si no me lo agendo puede que vengan otras actividades que de pronto no son tan importantes y entra de la parte de la urgencia y no las hago. Entonces, saber organizar mi tiempo es clave para que de aquí en adelante lo que yo he planteado como estos objetivos y como tú bien lo decías, posiblemente este proyecto viendo que todavía me falta aterrizar, madurar, la certificación, muchísimas cosas, para ponerlo en marcha, sean dos, tres años donde yo los tenga que trabajar. Estoy preparada, sí, tengo tiempo para hacerlo. Todo esto nos ayuda a hacer la estrategia, definir la estrategia y el plan de acción que ya, claro, cada cual lo va aterrizando en base a su CAME, como decía, el CAME, recordar, eran todas las actividades de acción que yo pongo en base al FODA, en base a las fortalezas, en base a las deminidades, en base a la amenaza y a las oportunidades. Y claro, esto alineado con cuál es el enfoque de la estrategia como tal. Ah, es una estrategia de enfoque, es una estrategia de diferenciación, es una estrategia retadora. Si yo de pronto tengo, soy líder en el sector, entonces, con una estrategia de líder en el sector. Por eso es importante aterrizar todo este plan de acción, aterrizar con el CAME, con la estrategia del negocio como tal, que ya habíamos definido que en este caso acá iba a manejar la de enfoque y la de diferenciación. Y luego, también, con qué estrategias de marketing. Aquí veamos, bueno, tema de marketing digital, aquí has tenido un gran impulso con lo que hemos hecho hasta ahora para identificar un poco cuál es la estrategia, ¿no es cierto? Pero claro, acá, mejor manejar un posicionamiento, escojo al azar porque por temas de tiempo no podemos revisar todas, ¿no? Manejar un posicionamiento orgánico, pues bueno, igual varias actividades, súper bien hecho. Crear la estrategia sostenible, verificar palabras clave, posicionar la marca a través de un contenido orgánico, establecer personalidad de imagen de marca, crear asociaciones y colaboraciones e interacciones con otras personas y aquí es tarea, falta ir poniendo las fechas y ir organizando un poco, tenemos que aquí también ser muy conscientes y buscar que esta planificación se ejecuta, sea real, no debemos porque a veces pasa que queremos hacer todo, muchísimas cosas y después no hacemos nada o hacemos muy poco, entonces, yo veo y considero que está correcto, en las primeras ya están hechas las fechas, están puestas las fechas de inicio, puestas las fechas de final, conforme vaya avanzando, uno, dos, tres metas, sigo con esta lista y esto es, recordar que esto no es fijo, esto hay que irlo cambiando en el tiempo conforme vaya planteando, pero ojo, de aquí lo importante y el reto que nos queda a todas las personas que nos están escuchando es la ejecución, cómo yo organizo este plan de acción, cómo me organizo en el tiempo, cómo organizo para qué estas actividades que yo consideraría importantes para mi proyecto y que si yo lo he planteado así, pues debo darle cabida en el tiempo para que se ejecuten, porque si no, impulso de un inicio y al final poco, nada y peor que terminen nada en algo que no está. Si nos hemos dado cuenta, como bien dijo Katy, que de pronto me faltan más cosas para desarrollar, que de pronto este va a ser un proyecto a dos a tres años, qué bien que nos hayamos dado cuenta ahorita al inicio para que todo el plan de acción, todas las acciones que estamos ejecutando se vayan haciendo en el tiempo. Entonces, nada, solo que como observación en mi querida Katy, detallar, está bien estas acciones, yo las llevaría a un campo donde tenga una línea por acción, y no estén todas agrupadas porque ahorita está agrupada por objetivo y vayamos desarrollando cada una de las acciones, nos vayamos planteando dos, tres objetivos, conforme voy creando esos objetivos, hoy voy cumpliendo los objetivos, pues voy adquiriendo otros y pues ya les voy poniendo en realizados. Hay algo que se, bueno, las metodologías agiles tienen mucho por darnos aquí, donde claro, dices, bueno, a través de un tablero está por hacer, está hecho, más bien dicho, está por hacer, estoy haciendo y está hecho. Entonces, ayuda mucho la ejecución de ver, bueno, esto lo voy logrando en el tiempo, es una satisfacción, dice, ya lo hice, porque a veces pasa que si no hacemos esto, la ha pasado meses enteros y parece que no he hecho nada. Entonces, sí es importante también manejar esta estructura de organización de proyectos para que se vaya viendo que sí hay actividades que de pronto no se ven a simple vista, pero son actividades preámbulo para conseguir el proyecto, el objetivo o uno de los objetivos finales del proyecto. Listo, entonces, por eso, hay algo bueno y voy a hablar de forma muy rápida que es el tema de Lean Startup, el tema, dime. No, no, sí. Ajá, el tema de Lean Startup es justamente desarrollar aquel producto mínimo viable para que, por ejemplo, en tu caso, a ver, voy a armar un set de tres asesorías para las personas. ¿En qué va a consistir? Bueno, va a consistir en tres horas donde yo le dé esto, esto, donde le voy a dar esta información, donde esta persona va a desarrollar estas tareas. Esto lo tengo que plantear, que es lo mínimo, valido, pruebo, como les decía, incluso a las personas que están arrancando, lo hago desde cero, lo hago gratis, valido, recibo el feedback de la gente, por eso, la primera, esto es como un círculo virtuoso, una mejora continua. Construyo esta hipótesis y luego mido, ¿qué me dijo la gente? ¿Está de acuerdo? ¿No le gustó? ¿De pronto la herramienta que ocupé no le gustó? ¿O me pide otras cosas que grabe la sesión? Y bueno, en fin, aprendo y nuevamente vuelvo a construir. Esto es parte de manejar esta nueva filosofía Lean Startup. No espero hacer todo y tener todo un monstruo gigante y lanzarlo y recién probar la idea, sino con un producto mínimo viable, que es el producto en las características funcionales, o sea, que ya funcione, pero de manera muy chiquita para probar y luego medir, aprender y nuevamente construir. Esto sería el tema de Lean Startup. La matriz de tareas, esto es súper importante también. Hay veces que no podemos confundir cosas importantes versus urgentes y lo que no es importante y no es urgente. Lo importante, bueno, yo he hablado, de hecho, tengo un episodio, una serie de episodios en el podcast hablando sobre justamente cómo administrar correctamente en el tiempo donde tú planifiques tu tiempo, donde tú tengas a vista todas las actividades que tengas que hacer, elimines actividades que no son, por ejemplo, posiblemente estar en redes sociales revisando los estados y qué está haciendo la gente, a veces no se puede demorar horas ahí y que no me aporta valor, excepto que esté haciendo un análisis de mercado, así que ahí conviene bien, o las llamadas que me llaman, que no contesto, o sea, yo contesto en tal hora, tal hora, las notificaciones de las redes sociales, del WhatsApp que me interrumpen a cada rato, se recomienda eliminar todo eso para yo concentrarme, poner todo mi, esto también depende, ¿no? Yo por lo general recomiendo actividades de creatividad, por ejemplo, donde vas a crear tu producto, necesitas mucha concentración y estar fresca, hacerlo en las mañanas, ¿sí? Y en las tardes, cosas, temas de más operativas, contestar correo, revisar, llamar a, no sé, clientes o ver algo con clientes, pero lo creativo que sea donde estés más, con todas las energías, ¿sí? Y hay gente que de pronto le viene bien esto en la noche, que la noche está, que fluye, bueno, los jóvenes ahora están así de noche y con eso, bueno, me imagino que así les funcionará mejor, en fin, cada cual que se organice como sea, pero esto es súper importante, el saber, gestionar de aquí en adelante el tiempo. Lo que les comentaba, el time blocking, el time blocking es que, bueno, agarro mi, mi, cualquier, por último, la agenda física o si no, cualquier agenda, el calendario y poner, a ver, estoy diciendo que, regresemos acá, donde tenías tú, perdón, aquí en el plan de exceso, bueno, voy a, estoy haciendo un proceso de aprendizaje, ya, del community manager, perfecto, ¿cuánto me va a llevar? esto, aquí, perdón, ¿cuánto me va a llevar? Vaya, aquí, entonces pongo, de siete de la mañana a ocho, o una hora, lo que sea, voy a hacer esta, esta actividad de aprendizaje, todos los días, o de lunes, lo pongo, incluso lo pongo hasta por colores, porque eso me ayuda incluso a equilibrarme como ser humano y que este proyecto no me consume y deje de tener vida social o sentir feliz con mi vida, que a veces pasa también, ¿no? Entonces, por eso es súper importante de aquí aterrizar el time blocking. Y algo que me encanta también muchísimo es entender el coste de oportunidad. ¿Qué va esto? Que nosotros nos enfoquemos cada vez más en lo que más sabemos hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro para entender esto que también lleva muchas cosas por analizar y nos demoraríamos mucho tiempo y es que puedo mandar a pintar mi oficina y que me cuesta 100 dólares, ¿ya? Y digo, no, yo me ahorro esto y yo mismo la pinto, pero resulta que tu costo ahora es de 40 dólares y estas 40 horas y te demoraste todo el día gastaste más tú mismo pintando que alguien que te pinte. Y que tú te enfoques en hacer lo que sabes hacer mejor. No sé si me explico. Sí. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que revisar el coste de oportunidad. Este coste de oportunidad va a ir cambiando. Es decir, en base a todas las futuras decisiones que tú puedas tomar, ¿cuál va a ser mejor? Recordar que, se recuerdan que les decía, puedo conseguir un socio o yo mismo hacerlo. Todo depende para una persona que tenga full tiempo y que no tenga dinero. Pues posiblemente sea que yo me encargo de hacer todas las cosas. Me demore el inicio y voy adquiriendo competencias, nuevas habilidades. Es una opción. Pero alguien que ya tiene mucha experiencia, que es experto y que la gente le busque y que le paga muy bien por lo que sabe, pues ponerse a hacer, diseñar su propia página web en vez de contratar a alguien, un experto, que lo haga en un mes o menos. Y él sigue en lo suyo. Si me explico, ahí es donde yo debo entender cómo es mi FODA para ver cuál va a ser mi coste de oportunidad. Y esto es enfocarse. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo creo que con esto hemos revisado y hemos terminado. Y ahora, ¿qué es lo con que nos quedamos? O sea, a la larga nos quedamos con todas estas plantillas llenas, ¿sí? Pero nos quedamos con, sobre todo este documento que es el informe de la estrategia digital, en el cual yo tengo todo este menú organizado para ir comentando. Comentando entonces, por ejemplo, si ya nos vamos aquí a, por ejemplo, dentro de las estrategias de marketing digital, claro, aquí ha puesto, tengo tres estrategias de marketing digital que voy a aplicar. Aquí, este documento tiene ya un poco los conceptos de cada una de las estrategias. Y aquí poner, si aplica o no aplica. En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer blog, sí. Entonces, aquí poner, este, yo voy a hacer blog, va a ser de tal, tal, a tal. O sea, una descripción de qué estrategias voy a aplicar. El podcast, sí, sí lo quiero hacer. Bueno, tengo que esperar a manejar y esto lo pienso hacer de aquí en tres meses. Bueno, todo esto ponerlo, ¿ya? Lo mismo en el canal de YouTube, esto en el tema de las estrategias de marketing. Todo lo que nos va faltando aquí, lo importante es que vayamos redactando todo lo que hemos visto a lo largo de todas las plantillas que hemos manejado acá. Hemos manejado muchas plantillas y aquí está como la información que nos ha ayudado a recopilar, pero en muchos documentos. Lo importante es que aterricemos en un documento donde está el informe de toda la estrategia y que cuando yo vuelva nuevamente a medir a ver qué ha pasado, pues revise a ver qué quedé, a ver qué estrategias iba a aplicar, cómo me fue, si me fue bien, no me fue, no me fue tan bien, qué debo ajustar. Todo esto tiene que irse colocando acá. Y al final, claro, en el plan de acción, si bien es cierto, este archivo, este, puedo decir aquí todo el detalle está en el, aquí, aquí está el detalle porque esto es todo una matriz con mucha información, pues esto sí podría quedar aquí mismo, pero sí que es importante y con esto nos quedamos, con este informe de la estrategia donde, ojo, atención, recordar, son muchas cosas. Hemos visto el análisis, el análisis del mercado, análisis de competidores, luego vimos análisis del cliente, luego entramos en la fase de diagnóstico, revisamos el FOD, el CAME, las diferentes estrategias, hicimos el CAMBA, súper importante el CAMBA, donde vimos todo lo que, a quién vamos a vender, cómo lo vamos a vender, cuál va a ser nuestra propuesta de valor, todas las diferentes estrategias, por ejemplo, estrategia de crecimiento, no la voy a aplicar, en este caso no la íbamos a aplicar porque, estamos recién empezando, entonces aquí poner no aplica, esto no aplica, cuál aplicaba, aplicaba la de, la de diferenciación, entonces aquí poner, claro, cuál es la diferenciación que yo iba a poner, que esto también ya lo teníamos puesto, en el archivito acá, de hecho por eso, vamos a ver acá, esto estaba en el plan de negocio, ¿no es cierto? Aquí tenemos las estrategias montadas, ahí estaban las definidas, todo esto, esta información que está detallada aquí, podríamos ya consolidarla, acá para tener, cuál iba a ser el enfoque de, y aquí de hecho ya la has puesto, ¿no? El enfoque, listo, y las que no aplica, estrategias que no aplica, pues poner esta estrategia, por ahora no me aplica, pero quién quita que en un futuro, y yo les invito que después de ciertos meses, vuelvan a crear una versión 2, de la estrategia, y digan, bueno, ahora sí, revisemos qué hice en la 1, este, qué me funcionó, qué no me funcionó, y vamos a desarrollar la nueva estrategia, esto va a ser el horizonte, para que de aquí ya no, ya no es como antes, que armábamos una estrategia, y esta estrategia nos va a servir para 5 años, nada que ver, ni siquiera para un año completo, para meses, vamos viendo el primer trimestre, el primer semestre, cómo nos fue, y vamos replanteando nuevamente, y hacer como decía, este círculo virtuoso, y al final, pues todo esto del tema del plan de acción, que es, que ya lo has hecho acá, y está perfecto, está súper, súper bien, bueno, esto cierro de acá, esto, son esto, el plan de acción, no sé si tienes ahí dudas, inquietudes, mi querida Katia. Para nada, solamente es cuestión de seguir avanzando, ¿no? Porque a la medida que se va haciendo, ahí te das cuenta, ah, me falta esto, pero lo bueno que tenemos ahora, es que podemos aprender a través de diferentes plataformas, como tú mismo lo mencionabas, a través de la academia de katiaman.com, por una suscripción mínima, y no hace falta pagar a un, ¿cómo se llama? a un especialista, que te haga todo el trabajo, cuando si tú lo puedes hacerte, ahorras bastante dinero, y aparte que adquieres muchas habilidades, y esa es la intención, esa es mi intención, claro. Genial, genial, me alegro mucho, mi querida Katia, nuevamente desearte todos los éxitos, todos los éxitos en el interior de corazón, seguimos en contacto, y pues bueno, para, si hay dudas, comentarios, a toda la gente que nos está escuchando, que nos, que está haciendo las estrategias, no olviden, etiquetarnos con los hashtag, yo creo mi estrategia, y el hashtag, mi estrategia digital, seguirnos en las redes, todos los directos, que hemos hecho, no solo en el podcast, que de hecho ya, de por sí, se sale en audio, y en video, sino que los directos, que hemos hecho en Facebook, y en YouTube, ha sido justamente, para que, se difunda toda esta forma, toda esta metodología, la metodología ADEF, que estamos aplicando, para enfocar tu negocio, genial, recordar, no olvidarse, que, de aquí, viene una nueva, un nuevo workshop, en el cual van a poder, este, estar directamente conmigo, hacerme preguntas, sobre todo, acceder a todos los, las plantillas, y, enlazarse a, el grupo de WhatsApp, donde vamos a hacer networking, vamos a conversar, con otros emprendedores, y bueno, en fin, muchísimas cosas, que ya, les iré contando, mi querida Cati, nuevamente, este, gracias, por lo que has hecho, no sé si tienes palabras finales, para la audiencia, que te está escuchando, pues nada, primero agradecerte a ti, Katia, por la oportunidad, la verdad, la pasé súper bien, me encantó, trabajar muchísimo contigo, por esa dinámica que hay, esa experiencia, la profesionalidad, y sobre todo, también la empatía, ¿no? Porque a veces, uno como emprendedor, que está empezando, dice, y ahora, y si no entiendo, y si no sé, y si tengo que estar, constantemente preguntando, así que nada, y decirles a todo el público, que nos está viendo, que hizo las tareas, igual, muchas gracias, por estar compartiendo, por estar ahí presentes, y sobre todo, que no se rindan ánimos, si les gusta de verdad, van a ver que va a salir adelante, y pues nada, mis mejores deseos, mis mejores vibras, y bendiciones para todos. Y con esto terminamos, ya saben, la octava sesión, realmente muy, muy contentos, nuevamente la invitación, a que se suscriban, al primer workshop pagado, en el cual van a poder, hacer la estrategia, junto conmigo, acceder a las plantillas, acceder al grupo privado, tener las sesiones grabadas, para futuras consultas, sobre lo que tú vas a hacer, sobre todo, vas a tener el acompañamiento, de mi parte, y pues hacer networking, con más emprendedores, así que ya saben, dentro voy a dejar, en las notas del programa, en la enlace, aprovechar, ojo, las 25 primeras personas, que puedan acceder, a este workshop, van a verse, mucho más beneficiados, así que, no te olvides, y te espero, para enfocar tu negocio, y llevarlo a un siguiente nivel, nos vemos, chao, chao.